Que onda amigos como estan? Yo y Sasuke esperen tener un dia bastante bastante bueno El dia de hoy les voy a ayudar con uno de los desafios legendarios Este desafio legendario nos dice que busquemos pistas en la granja Hay 4 ubicaciones en total pero para hacer el desafio necesitamos menos Entonces vamos con el intro y yo les enseño todas esas ubicaciones Perfecto amigos para hacer este desafio lo que vamos a hacer Vamos a visitar las siguientes ubicaciones Y les voy a dejar videos de como se verian exactamente el dia que sean publicados La primera ubicación va a ser aqui en estos troncos Les enseño en el mapa exactamente su ubicación Y les pongo un pequeño video de como se veria el dia que salgan Para la siguiente ubicación vamos a ir a esta zona Les pongo en camara rapida Vamos a tener que venir a estas piedras exactamente Les pongo en el mapa exactamente la ubicación Se iria aqui Un pequeño video de como se veria ese dia Para la tercera ubicación vamos a tener que venir a esta zona Aqui tendremos la tercera ubicación Les enseño en el mapa Es aqui Les dejo un pequeño video Y para la tercera ubicación es hacia aca Tendremos que venir a este tractor rojo Les enseño el mapa Y les dejo un pequeño video de como se veria ese dia Con eso amigos tendremos hecho este desafio Espero este video haya sido de su ayuda Ya saben que si les gusto Dejen su manita arriba Compártanlo con sus amigos Yo los amo mucho Y los veo hasta la proxima en un siguiente video Chao Bye Bye